Mi gente, Ducati, la prisa, el bajo, el bajo Mi gente, wow, Ducati, wow, la prisa, wow, el bajo, wow Yo estoy wow, porque estoy sonado, los Ducati en todos lados, ya estamos pegados Si no te gusta, esto no está conectado, uy, y este ritmo te eleva Ay, 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 te encanta como suena, ajá, como no, recorre por tus venas Y esto es sencillo, sé que te gusta mi estilo, ajá, wow, que brillo Ay, 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 mami yo estoy wow, y tu novio está quedado Yo le meto bien relajado, a esta vaina le pego wow Yo ando bien vacilado, con mi nena al lado Yo ando bien motivado, y siempre activado Los patos se van de lado, y yo bien agrandado Y yo bien vacilado, y yo bien motivado Y yo le pego wow, y yo le pego wow Yeah, yeah, soft money baby Mi gente, wow, Ducati, wow, la prisa, wow, el bajo, wow Mi gente, wow, Ducati, wow, la prisa, wow, el bajo, wow Wow, wow, estoy sonando relajado, en esta vaina como si nunca hubiera pegado Si tú no has aprendido es porque no te han enseñado Por eso en esta vaina yo te hago wow, chie, wow, jaja, wow, chie, wow No te han enseñado, wow, wow, no te han enseñado No te han enseñado Estoy activado, sincero está fajao Esto suena patao, quiero verte bailar Y esta pista está rankeada, dame tu ping pong En esto soy el mejor, oye, vente pa' mi home Pa' que bailes so, 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 suave So, 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 suave So, 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 suave So, 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 suave Mi gente, wow, Ducati, wow, la prisa, wow, el bajo, wow Mi gente, wow, Ducati, wow, la prisa, wow, el bajo, wow Mi gente, wow Mi gente, wow, la prisa, wow, el bajo, wow, la prisa Cuatro, si이에 la den? Mi gente, wow Abelé Gracias por ver el video.